En este momento acabamos de llegar a un sector bastante peligroso de aquí de Rancagua. En este momento se encuentra una edificación en completo abandono, pero no significa que esté completamente sola, así que hay que estar atentos muchachos, porque seguro nos vamos a encontrar con mendigos, con algunos quizás drogadictos o alcohólicos, o quizás algún delincuente. Estamos en una edificación, como decía, que fue abandonada por producto de la empresa edificadora, se quebró, y por lo tanto esta edificación actualmente, que es bastante colosal, como la ven, es bastante grande, está en abandono, está en ruina, no fue terminada precisamente por lo que les dije, quedó en absoluta quiebra. Así que vamos a ver, esperemos que todo salga bien, hay que estar, como les dije chicos, hay que estar muy, muy atentos, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Así que acompáñenos en este nuevo episodio, en nuestra nueva investigación paranormal. En esta ocasión, ya que es un lugar peligroso, decidimos no traer la Portal Box, solamente trajimos la Spirit Box, ya, porque la maleta, eso alienta a la delincuencia a querer atentarse con nosotros, así que, por lo tanto, vamos a estar tratando de evitar toda esa clase de escenarios, ya. Así que vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que nos espera, y esperemos que nos vaya bien, que logremos hacer alguna clase de contacto. Se ve, se ve muy, muy grande, muy colosal. Sí, ahí hay otra que es un piso menos, que también no se terminó de construir, porque a la otra edificación que está terminada, se puede ver que son edificaciones de ocho pisos. Así que son departamentos muy, muy grandes, ya. Así que, oye, también quería mencionar que aquí en la cercanía, unos cuantos metros más allá, está ubicado uno de los cementerios de acá de Rancagua. Es un, es el parque, parque, ¿cuánto se llama? El parque, de acá de Rancagua. Sí, el parque. Es uno de los parques, uno de los cementerios. Así que, eh... No me gustaría dar una idea de dónde estamos ubicados. Exacto. Escuché un ruido por aquí. Sí, escuché como un... Un paso. Como, sí. Un paso como que pisaron como hierba. También hay que tener cuidado, chiquillos. Hay, como se estaban construyendo estas edificaciones, hay un vacío, una zanja de la edificación por la alcantarilla y todas esas cosas, pero es un hoyo muy, muy grande, ya. Es una especie como de socavón. Claro, como una especie como de socavón, pero es muy grande, ya, para que tengan cuidado. Un paso como de socavón, ya, para que tengan cuidado. Poder ser que no hay una escala, José. Mira, una cinta de peligro. Esa es cuando pasa un accidente o algo. ¿Qué cosa? Poder ser la escala. Es la escala. ¿Es la escala la escala? Sí, pero está un poquito difícil. Ah, ya, pero... Pero no es posible, sí. Ah, bueno, ya, está ahí, mirad, ahí subimos por ahí. Sí. Bueno, qué bueno. Bueno, estaba escondida entonces. Pero fíjate, pasó algo aquí, sí. Cuando ponen estas cintas de peligro... ¿Por eso? ¿Me gustaba? ¿Qué fue eso? No, fui yo, fui yo. No vi eso. Es que cuando ponen cintas de peligro, fui yo. Es porque pasó algún suceso medio trágico. Por eso nos ponen... Ahí ya, empezamos desde acá. Sí, de allá. Para que vamos avanzando después hacia acá, este sector, y después saltemos a la... A los demás pisos. A los demás, exactamente. Hola. Exacto, cuidado, mira. Vamos a tratar de... No ir muy lento porque el edificio es muy grande, ¿eh? Hola. 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 Bueno, en todo caso, igual estamos al lado de la... De la villa aquí, la población. Así que es probable que... Que escuchemos... Música... Algunos silbidos. Ah, para acá no había entrado. ¿No? No, no hay nadie. Bueno, no se ve nadie. Hay como un olor como raro. Sí. Casi choco. Casi choco. No. Hola Escuché una respiración Escuché como una respiración Así ¿Tenéis que usarlo, José? ¿Tenéis la más baja? ¿Esa? ¿En la tierra de Marvallela? ¿En la tierra de Marvallela? ¿En la tierra de Marvallela? Hay que tener mucho cuidado Sí, mucha precaución Sí Mucho, mucho cuidado ¿Va? Sí Por ejemplo, por acá José, ¿entra por aquí? Digo ¿En la tierra de Marvallela? ¿Esto iba a ser con los niños? Sí. Sí, sí. Estaba viendo con la luz... ¿Ultravioleta? La ultravioleta, sí. A ver si acaso se ve algo. Sí. Se escucha fuerte el eco. Sí. O si se quedan desplazados, ¿verdad? Hola. Sí, está... Encuentra un aroma así como... Claro. ¿Como un perfume? No sé describirlo aún. Es algo que huele raro, pero no huele mal. No huele bien, pero tampoco huele mal. Por eso no sé cómo explicarlo. Hola. No huele bien, pero no huele bien. Sí. Hay una lloranda y no sé por qué. Quizás que habrá pasado, bueno, que se fue a quebrar este lugar, pero... ...que no va a haber dejado una dedicación tan grande, abandonada. Incluso esto lo va a hacer más, quedó en alrededor hace como dos meses atrás, aproximadamente. Según... Bueno, quedó hace mucho tiempo, pero quedó un vigilante. Ah. Un vigilante cuidándolo, pero lo que pasa es que le echaban a robar. Y... Bueno, por lo que intenta que... Sí, porque esta edificación aquí ya... Yo por lo menos la había visto hace un buen tiempo atrás, pero ya en... Así que se viese tan mal, llena de rayado, grafiti y esas cosas, ya eso ya lleva ya como unos tres, cuatro meses. Más o menos así. Pero es muy raro, es muy raro que eres una edificación... Claro, pero los rumores son que la empresa se fue a quiebra. Sí, hay veces que... Los... Algunos empresarios de estos... O sea, los que quedan a cargo como de la obra... Sí. Estafan al... Al empresario que está a cargo de esto, que está invirtiendo... Y por eso después queda esto en... En abandono, en quiebra, por... Porque no quedan... Recursos. No queda capital. Y ahí es donde la empresa después... Hasta ahí llega. Eh... Vamos a ir a revisar esto y después terminamos acá en los pisos más arriba. Puede ser porque este es más corto, más chico. Ajá. Ya. Ay, me asustó. Ja, ja, ja. ¿No? Vido de repente esa... Mira. Esto. La vi sin luz. No, mira, y ahí hay que tener cuidado, José, donde está eso... Esa madera, esa madera. No hay que llegar hasta el extremo. No, no. Porque, yo... Con cuidado. Hola. 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 Permiso. ¿A dónde? ¿A dónde? Una voz de mujer, como, dígame. Hola. No, fue por allá, parece. ¿Hay alguien? Escuché muy claro una voz de mujer, dígame. Acuerda que una vez en una edificación nos encontramos dos personas. Sí, aquí cerca. Sí, aquí cerca, aquí cerca. Era una mujer, pero aquí estaba en esa edificación medio oculto. Estaba que era una situación calle. Calle, sí. ¿Algo me anda o algo me tocó? Aquí anda un bicho, mira qué río. Vaya, ahí lo tengo. Ese me tocó. Sí. Justo lo alcanzé a ver cuando te tocó. ¿Hola? Permiso. Eso fue como una alarma de casa. Sí. Son bastante chicos. Si es que iban a ser departamento, bastante pequeño. Sí. ¿Bajaste una luz, José? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro? Ahí está la baja, la parpadeante, y está la alta. Estaba digitando el escándalo. Sí, demasiado chicos, José, en los departamentos. Imagínate tener aquí un... Un baño. Claro, una cocina, un comedor chiquitito, un baño, y de ahí los dormitorios. Es que estamos en estos días, José, están construyendo las casas muy... y los departamentos muy pequeños. Sí, todo caso. No como las casas antiguas cuando las construían, que quedaba un patio enorme, ahora no muy pequeños. Bueno, por lo general, las construcciones ahora son pensadas en familias chicas, o sea, compuestas de padre, madre y un hijo. Y un hijo, claro. Sí, por eso hacen casas más pequeñas. Y cabe destacar, José, que son condominios. Mira, chicos, pues, mira. Chicos. Cabe destacar que son condominios. Imagínate las casas también que están construyendo en el día de hoy. También, sí, son muy chicas. Hola. Me gustaba cómo construían las casas antiguas. Sí, antes eran grandes. Casas grandes. Ah, no. Pensé que eran ventilaciones. Pero no lo son. Ok. Me parece que acá nos vamos a encontrar escadas, José. Sí, o sí, ahí parece que hay una escala. Hola. Permiso. No. No. Este no tiene escala. Ya. No es que te dije que afuera se veían las escalas que estaban... Las que estaban botadas. Sí. Sí, no, acá este no tiene escala. Claro. Oye, bueno, aprovecha personas de botar escombros en estos lugares, ¿sí? Sí, desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente hay gente que viene a botar escombros para acá. Habiendo lugares adecuados para botar escombros, no, vienen aquí a estos sitios. Exacto. ¿Está haciendo calor? Sí, está haciendo calor, está corriendo un viento tibio. Corre algo de viento, pero tibio. Hola. Hola. Gracias. Hola. ¿Me puede alcanzar el agüita o servir? Por favor, gracias. Sí, preparada, por favor. No, sí, la saqué. Sí, pero es como raro ese olor. Ahora le encontré la respuesta. Olor a ambiental. A lo mejor el Esteban, mira, cuando ha pasado perfume. No, ese olor es el que yo agasté. Yo encontré olor como a perfume de esta ambiental. Puede ser. Así como de ese, con flores. Me da así como que se me rompe el estómago. No me agrada ese olor. Perdón, me está agarrando una gripe aquí también. Sí, voy saliendo yo del resfrío y ahora José Luis está cayendo. Hola. Se me había dado vuelta el mapa para donde estaba vuelto. Creo que son las últimas habitaciones estas. ¿Dónde está? ¿Dónde está, José Luis? Ahí está. ¿Esto ya pasamos ya, por cierto? Sí, estaba mal la pasada por acá, José. Ya, no, eh... Vamos a la... A la otra. Y vamos a ver el... No, esta no es. Es más allá. La salida está llena de... De escombio. ¿En esta o en la última? Sí, por la última. Oye, ¿grandes igual lo veo? Los edificios, ¿eh? Sí. A pesar que son los departamentos chicos, la edificación en general es grande. Sí. Solo si se puede acceder, José. Ya. Ya. Si no... Si no lo hacemos acá abajo nomás. Perfecto. Porque es que... No va a arriesgarse porque esto no está terminado, así que... No podemos decir que está firme. Y en los pisos superiores podemos encontrarlo con personas. Sí. Esta es. Está accesible, pero... Está accesible. Espera, si yo les ayudo. Eh... Alistemos. Chau. Chau. Despacito. Espera, espera, espera. Dame la mano. La mano. Ya no. Toma. Luego va a tener que conectarnos un poquito la... Y el teatro con un poquito la estabilidad. Ya. O te ayudo con una mano. No, no, no. Toma. ¿Pudiste? Estoy bien. Ya. Ok. Gracias. Cuidado con lo que dicen. Mucho. Oh. Gracias, chico. Jejeje. Me asusté. Jejeje. Me asusté. Me asusté. Ah, ¿a dónde? ¿Dónde? 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 Ah, ¿verdad? Claro, lo denumeraron así tipo provisoriamente. Antes en el... ¡Hola! Me recuerda a las termas del flaco con la investigación que hicimos ahí. Sí, la... En el... Elefante... Blanco. Elefante blanco de allá de las... De las termas. Mucho cuidado. Mira. Mira, aquí hay unos hoyos. Con cuidado. Espera, espera. Estoy revisando. No. Mira, todos tienen este agujero por si acaso, ¿ah? Ya. Así que tengan mucho... Mucho cuidado. Y precaución. Sí. Y que aparte de ese lado... Sí, pero eso es lo que estaba diciendo. ¡Hola! Sí. Golpe. Sentí golpe. ¿Dónde? Sentí como... A ver... El que... Hay visto... Cuando cae una persona y se siente ese golpe... ¡Pum! Eso sentí... Eso sentí, José. Como cuando cae una persona de un edificio. ¡Uff! De verdad, eso sentí. ¡Wow! Vamos. Oye, lo escuché para allá, José. ¿Va a mover el tiro para allá? No. O seguimos aquí? Sí, yo. Porque llegué a usted y no lo volcó para allá. Ya. Sí, fue raro. Lo volcó aquí sentí. ¿Dónde? Allá. 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 No se puede acceder a esa zona. ¿Aquí está? No. No hay balcón. Sentí como... Un saco de papa. Así cae. Así. Eso es lo que siento. Mmm. Es para darle una... Una especificación a la que sentí. Cuidado ahí, José. Porque hay una chaqueta... No. Es un pantalón. ¿O algo? Sí. Sí, un pantalón. Todo se va a ver. ¿Alguna bebida? ¿Necesitas ahí? No. No. Es una botella de quemada. ¿Se ha visto que pueden calentar agua así? Exactamente. Te iba a decirte. Bueno. Hay veces que hierven el agua así en... En botella. En botella. Justamente. Lo ponen en el fuego y lo se rompen para adelante. Exacto. Ahí atrás. Sí. Sí. Hola. Hola. Ahí están las escaleras que faltan allá en el otro... Sí. Ahí están. Sí. Ahí están. Sí. Sí. Ahí están las escaleras que se muestran. Sí. 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 Otra vez? Sí. Un golpe. Otro golpe, viste? Sí. Ahora fue como... Así! ¡Ah, sí! Una vez que hay se Bartolomar y que viene la three-para... Sí, un piso más y vamos a tener que andar alrededor de la mano Escuché una voz a quien comió oído, oído aburizando un día parece Parece que sí, ¿eh? Escuché una voz ¡Hola! Aquí hay una tazita ¿A qué? Una taza Igual se nota que ha venido gente a hacer rayado, por ejemplo hay una fogata en la esquina Ah, del lado ¿Fuiste tú? No Escuché... ¡Uh! Sí ¿Y un golpe? Sí ¿Alguien entonces? ¿Alguien o algo? Voy a quitarle un poquito con ti ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Amigo! ¿Te respondieron? No, 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 no No, pero es que... Que suena un... Eh... Un orgullo voz ese que escucha por ejemplo Y fueron... ¿Vas a escuchar un grito? Sí ¿Este grito? Sí ¿Aca? ¿Por acá? Sí ¿Muchas traes caución? No, no Agudicen sus sentidos Agudicen sus sentidos Pero parece que... Pero parece que hay alguien, José He escuchado varios golpes Perdón, perdón Miren, otro golpe, ¿escuchaste? Sí Sí Como de arriba Sí Pero esas personas vienen para acá José... Sí, están esperando Sí, están esperando ¿Viste? Vienen para acá Ah Puede ser que estén esperando Sí, a los hombres O no, a los hombres No me consta Pero sí viene para acá Sí Puede ser Que usted esté tomando como un hotel ¿Está bien? Hotel de situación Sí Jajaja Cuidado con los ojos Que hay unos alandres Muy punturos Sí Se vienen acercándose acá No, pero no importa Sí, por favor Ya se vieron aquí Preparado Y bueno Lo voy a llevar a manito En el caso de... Vamos un piso Cuidado José Luis Sí Sí Vamos un piso más arriba Puede ser que hablemos con esas personas Que vienen para acá Ya Para que no No se asusten 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 Exacto Sale al barco Si lo logras ver Ahora Apunta mejor a los ojos Búscalo Por la venta Están allí Sí Hola amigo ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Son de acá ustedes? Yo sí ¿Por qué? ¿Vive acá? ¿De dónde ustedes? No, somos de acá también Pero... Andamos grabando Para que no se molesten ¿Cómo de dónde de acá? ¿Ah? ¿Cómo de dónde de acá? ¿De acá amigo? ¡Rancagua! Venga, para hacer que se ve acá No somos delincuentes por si acaso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Bajá o no? ¿Bajá o no? ¿Bajá o no? ¿Bajá o no? ¿Vale? Pasad ¿Dónde está? Vamos a enfocar, porque estamos grabando. Oiga, ¿cómo? ¿Qué te hizo? Tengo... ¿Ah? Tengo, señor. Escúchame, espere, 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 me dejé la cámara. ¿Qué te dijo? Vamos a llegar al final de nuestro contenido hasta ahora, aquí porque llegaron unos delincuentes aquí a este lugar, así que por seguridad, claro, por seguridad nuestra, preferimos mejor desalojar. Ya, así que vamos a dejar hasta aquí este video. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. No olviden suscribirse, darle el dedito arriba, suscríbanse a los que no lo han hecho. Vengo en compañía de José Luis en esta ocasión. Por seguridad nos fuimos porque llegaron muy propotentes, llegaron peleadores y no va a quedar esa parte, no va a llegar la parte cuando nos acercamos a ellos, pero llegaron propotentes y... Ordinarios. Y ordinario y muy ordinario, y no quisimos usar las fuerzas, así que mejor preferimos... Desalojar. Salir del lugar y para evitar más problemas. Exactamente. Y vengo también junto a Esteban. Y yo soy José. Hasta el próximo capítulo. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!